Número 4, Embajador de Villarrosa. Número 4, Embajador de Villarrosa, que tiene registro certificado de Azo Caballos, 63 meses de edad, su color moro, es un hijo de cónsul de gran dinastía, dinastía del paraíso, su abuelo materno, duelo, su criado Juan David Bautista, de propiedad del credero Las Orquídeas, se encuentra en el credero Las Orquídeas en Rivera Huila, Víctor Julio Tejada, su montador número 4, Embajador de Villarrosa. ¡Número 4, Embajador de Villarrosa! Gracias por ver el video.